¡Wooow! Bendiciones a esta peña y si, esto es peña viviendo en un mundo digital pues esta peña un día decidió necesitamos proteger nuestra ciudad digital así que vamos a convertirnos en humanos de nuevo por así decirlo, vamos a pasar por un proceso bastante horrible bastante chungo, bastante traumático para convertirnos en máquinas de matar cibernéticas, cíborgs es decir, surca nubes y así poder defender nuestro hogar pero, con una regla de hecho hay varias, pero una importante solo dos, solo dos jinetes al mismo tiempo no hace falta dar razones con dos ya es suficiente uno mayor que le enseña al joven y ya está, y así siempre y es en plan si hay muchas preguntas que nos haríamos probablemente en plan dos son suficientes ¿qué pasa si perdemos? ¿sabes? el caso demasiada introducción a Nimbus ahora mismo se ha quedado solo se ha quedado sin compañero Rest in Peace Rojan vale, y eventualmente tendremos que darle la bienvenida a un nuevo jinetes de las nubes os recuerdo, esta gente nos odia o sea, sí toda esta peña de aquí a la que les hemos salvado el culo al venir y patearle el culo a Kalos sí, pues nos odian ¿por qué? porque creen que seguimos siendo chungos vale, aparentemente hay un man de todos estos vale, digamos que es este que sacó información de la tierra sobre los señores de la guerra en particular que eran los guardianes que usaban el poder para cosas chungas ¿no? y básicamente los presentó a los guardianes como si todos fueran así de chungos y todo el mundo nos ve así de chungos aunque ahora probablemente ya saben que somos mejor gente de lo que parece nos interesan las recompensas principalmente oh, podéis ver el perfil así si te acercas un poco más wow interesante en fin todavía sigo sin saber qué son las lucecitas que tiene cada uno de ellos dentro pero lo que sí sé es que este man necesita un compañero pronto así que una de estas temporadas o incluso esta misma temporada deberíamos saber quién es vale o deberían presentarlo probablemente una de las temporadas trate sobre ello o quizás y esto es una posibilidad vale eventualmente Rohan recrese vale os comenté que durante la patrulla o sea mientras estás explorando Neomuna puedes escuchar un diálogo de Jisoo Calerondo hablando sobre un espectro que acaba de llegar a Neomuna el primer espectro que llega vagando a Neomuna está solo el espectro como si estuviera buscando algo seguramente a alguien a quien revivir y quién sabe si es roja o sea el man se lo merece más que nadie ya solo pasar por el proceso para convertir ese jinete de las nubes que reduce tu vida máxima a 10 años y lo chungo y doloroso que es pasar por ese proceso las máquinas hidral ya es en plan si eso te da un pase de uno debería para convertirte en guardián así que puede que vuelva Rohan como guardián barra suca nubes estaría chetado estaría chetadísimo la verdad o puede que sea alguien nuevo puede que sea este man de aquí vale este screen vuestra screen mejor dicho archivista de la ciudad quien sabe no creo que sea este en particular quizás Sam habéis visto a Sam en la misión partición de esta semana es probablemente algo de lo más chungo que te puedas encontrar o sea se supone que estáis trabajando en equipo vale pero sus barreras pueden empujarte y mandarte la mierda en un segundo sin darte cuenta así que quién sabe si será él el caso es que uno de los ciudadanos de Neomuna deberá dar un paso adelante para convertirse en jinete de las nubes puede que sea ese man de ahí o ese otro o puede como os digo que sea Rohan quien regrese quién creéis que será vosotros habéis leído o habéis escuchado algo del lore que nos indique quién podría ser además de los que ya he mencionado porque como os digo hay una serie de revelaciones increíbles que te las sueltan de una forma tan casual como en un diálogo de patrulla explorando ¿sabes? como lo del espectro que os he dicho solitario lo que comentaron sobre Nezarek y la relación con los iónicos y otra serie de cosas que han revelado incluso sobre el velo en las patrullas que dices wow así que si sabéis algo que no sepa dejádmelo en los comentarios por ahora nos despedimos quizá esta temporada quizá una de las próximas sepamos ya quién será su nuevo compañero o quizás Bungie no tenga nada claro porque al fin y al cabo esto se lo sacaron de la manga es una expansión que no planeaban hacer Bungie lo dijo vale se filtró que básicamente es que es eso es que se nota por todos lados así que quién sabe que igual deciden no continuar esta historia pero es lo que sabemos vale deberían haber dos así que a ver cuándo llegan decídme lo que os parece abajo en los comentarios bendiciones buen día mejor semana da tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno todo se va a saber ves a ver adiós adiós no más no 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 Amén.